¡Ey! ¿Qué? Perdón, estaba un poco abierta Estaba entreabierta Me callo, he perdido dos segundos Bien, bien, me callo Estamos en la nueva temporada, ¿vale? Me estoy liando muchísimo, la verdad Me estoy liando muchísimo Vale, como digo, estamos en la nueva temporada Y con la nueva temporada han llegado los jugadores gratis al equipo Y además a estos jugadores gratis Hemos traído cuatro jugadores más, ¿vale? Que son estos cuatro que estáis viendo aquí, ¿vale? Por un lado hemos traído a Sergi Valencia como lateral derecho suplente, ¿vale? Habíamos perdido nuestros dos laterales derechos Y había llegado al equipo Dani Alves como lateral derecho Así que Dani Alves, de momento, se quedará como lateral titular Y Sergi Valencia como el suplente En el lateral izquierdo, pues también perdíamos a Jonathan Silva Que era nuestro lateral izquierdo titular Pero llegaba el equipo Jorda Lukaku, así que cubría su puesto Y después, por otro lado, llegó una oferta por... Bueno, sí, creo que ha llegado una oferta por Raúl García, efectivamente Que es nuestro lateral suplente Y bueno, por cuatro millones sacamos a Raúl García Y por cuatro millones seiscientos, que no es mucho más Traemos a Marco Curella, ¿no? Un jugador que tiene bastante más potencial Que es bastante más joven y que nos puede servir mucho más para el futuro Con esto, reforzábamos los dos laterales suplentes Y con estos dos jugadores Reforzábamos la delantera Dani Williams por fin conseguíamos su cesión, ¿vale? El Chelsea está dispuesto... De hecho, bueno, el Chelsea estaba dispuesto a cederlo Y nos lo ha cedido Y Dani Williams estaba dispuesto a venir al equipo También tuvimos la posibilidad de traer a Alex Hunter Pero se fue cedido al Girona, ¿vale? Yo creo que... A ver Alex Hunter rechazó la nuestra Pero es que la del Girona llegó antes Entonces yo creo que tenía ya aceptada la del Girona Y es por eso que rechazó la nuestra Pero Alex Hunter podría haber venido cedido al equipo O al menos eso es lo que quiero pensar Lo intentaremos la próxima temporada, ¿vale? Intentaremos que venga cedido la próxima temporada Y ya está Y por otro lado tenemos aquí a Cristian Bóveda Altuve Que es el rillén de David Villa ¿Vale? Este jugador es el rillén de David Villa Y bueno, pues estaba gratis Estaba gratis, ¿vale? Hemos tenido esa suerte de que estaba gratis Y bueno, sin más Está por aquí Además de eso, pues como veis por aquí Tenemos a Samper y a Óscar Jugadores que han estado en el equipo Que podrían volver Tienen un potencial interesante Podríamos decir 80 de potencial No es un mal potencial Ni mucho menos Son jugadores que podrían venir al equipo Y bueno, pues ahí están Y después por aquí tenemos Bastantes jugadores rillén, ¿vale? Que he estado yo buscando fuera de cámaras Vemos por aquí a Morilla Cabal Guidone, Johansson Bueno, a ver Vamos a ir enseñando, ¿no? Este jugador, si no recuerdo mal Es el rillén de Aduriz ¿Vale? Morilla Cabal Tenemos a Guidone Que es el rillén de Buffon Tenemos a Johansson Rillén de Zlatan y Braimovich Tenemos a Antolich Rillén de Serna Tenemos a Creccio Rillén de Barzagli Tenemos a Bianchetti Rillén de Coagliarella Seguramente Tenemos a Pelé Rillén de Mathieu Puede ser Y bueno, estos son todos los rillén Que he encontrado, ¿vale? De jugadores Con buena media Que se han retirado Y a partir de aquí Lo que estáis viendo Son jugadores que acaban contrato En seis meses ¿Vale? Todos estos son jugadores Que acaban En un año Perdón Acaban contrato en un año ¿Qué quiere decir? Que en el mercado de invierno Podrá venir gratis Con 10 millones que tenemos ahora mismo Sinceramente No podemos fichar a un jugador Que venga para ser titular Con 10 millones No podemos tener un jugador titular Y un suplente Realmente tampoco Lo veo tan necesario Entonces Esos 10 millones Esos 10 millones Que nos han quedado Los vamos a guardar Para el mercado de invierno Para traer jugadores gratis De cara a la tercera temporada Así que sin más Tenemos el primer partido de la liga Contra River Plate River Plate Al que no me voy a enfrentar Porque ya se lo hemos enfrentado Dos veces En cuarta división ¿Vale? Vamos a cambiar Vamos a ver otro equipo No soy contra Que me voy a enfrentar hoy Quizá Quizá contra el Athletic Sí Es probable Que fue contra el Athletic O contra el Eintracht Y sin más Comenzamos La liga Comenzamos la tercera división Con un partido contra River Plate Ya veis ahí nuestro once Con los jugadores que Que han llegado gratis al equipo Ha llegado otra cosa Ha llegado Dani Alves Víctor Ruiz Pepe Lukaku De Rossi Radoja Braimi Y Ribery Es que realmente Quitando a Recio Y quitando a Dani Williams Que lo hemos traído cedido Ahora El resto son jugadores Que han llegado gratis al equipo Estamos hablando de que Nueve jugadores Han llegado gratis al equipo Titular Y algo así Haremos para la próxima temporada También Dani Williams ha marcado El primer gol del partido Y ha marcado De momento el único Y Dani Williams Que empieza a ser decisivo Desde el principio Primer partido Gol de Dani Williams Y ganamos a River Perfecto ¿Vale? Perfecto No se puede pedir más Dani Williams Va a estar cedido Esta temporada Quizá lo intentemos traer La próxima No lo sé Ya veremos ¿Vale? Creo además Creo que la próxima Acaba contrato Puede ser que la próxima Temporada acabe contrato No estoy seguro de eso Pero Pero es una posibilidad Diría que sí Diría que Dani Williams La próxima temporada Acaba contrato Quiere decir Que esta temporada Se queda cedido Y la próxima temporada Que ya sería la tercera En invierno Lo podría pitar Para tenerlo en la cuarta Que cuarta temporada Va a haber seguro Estamos hablando De un largo plazo Bastante importante Pero bueno Dani Williams Y Alex Hunter Tienen potenciales Prácticamente máximos ¿Vale? Dentro del juego Aquí la oferta De traspaso por Coutries Inaceptable Bueno al final Este jugador No nos termina de interesar Porque Fichamos a A Fichamos a Joder A Cucunela Al igual Al igual que Cursagua Cursagua ya No nos termina de interesar La verdad También hay que mirar Jugadores jóvenes Que acaban Contrato dentro de un año Para quizá En el mercado de invierno Traerlos Pero bueno El tema de los jugadores jóvenes Es un poco más Es un poco menos importante Que traer por ejemplo Pues a De Gea Hazard Modric Ramos Y todos Ahora llegamos a una oferta Por Bustinza A ver Bustinza ahora mismo Es cuarto central Pongámonos en situación Porque Bustinza Nos ha dado mucho Rechazó una oferta De Lyon Porque pensaba Que Bustinza Era intransferible Pero es que igual No es intransferible Es que igual Si lo vendemos Por un buen precio Es que igual Si lo vendemos Por un buen precio Bustinza se va Sabes Vamos a Vamos a negociar Vale Milán Vamos a negociar Tendría que haber negociado Con el Lyon Si Tendría que haber negociado Con el Lyon Pero en ese momento Pues No lo vi claro En ese momento No lo vi claro Ahora pues Quizás si Lo veo un poco más claro Que antes Curzawa está deseando Iniciar la negociación A ver No puedo fichar a Curzawa Era una opción Vale Era una opción Acababa contrato en un año Y eso hacía que fuese Un poco más barato Pero ahora mismo No es una opción Raúl García vendido Y Raúl Sánchez vendido Vale Raúl Sánchez Nos deja poco dinero Pero bueno Bien Por fin sacamos a este jugador Del equipo Y después Raúl García Si 4 millones 2.900 que nos dan Bien Bien Después tenemos aquí A Javi Villar Que está bastante pesado Está bastante pesado Le ha aceptado ya Varias ofertas Y no se va Eh Javi Villar Estás pesado Estás pesado Vale Esto es una realidad Vamos a intentar el bug El bug Me preguntabais por el bug No creo que me preguntaba Por el bug De las medias El bug de las medias Sigue existiendo Hay veces que entreno A los jugadores Y lo veis vosotros Vaya Que entreno a los jugadores Y esos jugadores Después no suben de media Realmente No Javi Villar Con Javi Villar No funciona el bug No sé por qué La verdad Se va de Alberto Roldán Diréis ¿Quién es este jugador? Pues a ver Este jugador Es un jugador Que habíamos subido Del filial Y que creo que Era uno de los que Tenía potencial malo O no No lo sé Da igual Bueno Hemos vendido a este jugador Del filial Y ya está Hemos vendido A este jugador Del filial No sé si era bueno Si era malo Lo que está claro Es que lo hemos vendido Tenemos aquí Estos cuatro Vale De momento No hay ninguno De Mira Este ya lo puedo subir Virgilio asegura Que es bastante Bastante malo Y lo voy a subir Y lo voy a poner Transferible Vale No es para usarlo No os asustéis No me he quedado Con el nombre No me he quedado Con el nombre Aquí tenemos a uno Demuestra tener un gran potencial Vale Este es el Rillen de Villa El Rillen de Villa Que como veis No es para tanto La verdad Es como Es como un jugador De filial cualquiera La verdad Demuestra tener un gran potencial Es el Segundo peor potencial O el tercero mejor Si lo queréis ver así No es No es un gran jugador El Rillen de Villa Yo pensaba que iba a ser mejor Vale Este es el jugador Que estaba buscando Virgilio asegura Transferible Y si llega una oferta por él Pues lo venderemos Ya llegó de hecho Una oferta por un jugador Del filial Y creo que lo vendimos Un jugador que subimos En el mismo directo Y que después lo vendimos Bueno Vamos a seguir avanzando Porque a ver Estamos en el mercado Pero también La liga La liga ha empezado ya Y tenemos partidos Partidos como este Contra el Crystal Palace Ya sabéis Vamos a seguir lo mismo Que tuvimos en la pasada temporada En liga Siempre Intentaremos que jueguen Los titulares Y las copas Serán para los suplentes Si esta temporada Ascendemos a segunda Quiere decir Que esta temporada Será la última Que juguemos La Checa Trade Trophy Vale Una competición Que solo juegan En equipos de segunda Y de tercera Y cuarta división Así que molaría ganarla Molaría ganar La Checa Trade Trophy Es una competición difícil Sobre todo Por el hecho De que Si nos toca afuera Pues Se complica bastante Marca en el Siri Marca en el Siri Porque estaba costando Estaba costando Que llegase el gol En este partido Contra el Crystal Palace Y estamos ganando Con ese gol de el Siri Y estamos ganando Con ese gol de el Siri Y ganamos No Pero EA Pero EA No lo ves Pero EA Pero EA Pero EA De verdad Tío De verdad En serio Habíamos ganado ya Es que Habíamos ganado ya El partido No me jodas Tío Gol en el 90 De Benteke ¿Sabes? Benteke Está acabadísimo Benteke Tío Pues nada Pues muy bien Teníamos el partido ganado Es que estaba diciendo Que ya habíamos ganado Y no No En el 90 En el 90 Muy bien Eh Nos dice aquí Lo de aumentar El valor del club Eh Si ya lo hemos cumplido ¿No? Si Lo hemos cumplido Gracias Ofecta por Mejías ¿Quién es Mejías? ¿Me interesa Mejías? No No me interesa Mejías Tenemos una oferta De 1.800.000 por él Pues Mejías Puede salir Mejías Puede salir Vamos a pedir Vamos a pedir 2.000.000 Vale No es una exageración Y como mínimo Que pague lo que ya está pagando 14.200 Llega el Milán Llega el Milán A 14.200 Vamos a negociar A ver si puedo sacar algo más Yo creo que algo más Lo voy a poder sacar Vamos a intentar llegar A esos 15.000.000 A ver si A ver si se puede 14.200 Vamos a poner Venga no voy a poner 15 Vamos a poner 14.800 Vale Y ahí está Vale pues sí Seguramente podría haber pedido 15 Pero bueno da igual 14.800 Hemos sacado un poco más De lo que había acordado Y vamos a vender a Agustinza ¿Qué implica vender a Agustinza? Implica fichar a un jugador Para sustituir a Agustinza Vale Es algo Lógico ¿No? Vamos a mirar Que tenemos en el club Porque no sé si tenemos Algún central Que no puede servir A Mejías Que casi Y no hay más centrales Vale pues hay que mirar A un central Hablamos de un central Un central joven Vale Yo creo que hablamos De un central joven ¿No? Yo creo que es lo que necesitamos Quizá Un jugador como Cámara ¿No? Cámara o Cámara No sé cómo se llama exactamente Sabéis a quién me refiero ¿Verdad? Defensa central de Marsella Y que puede venir muy bien ¿No? Es un central joven Tiene Tiene una media Baja Quizá Ahora en un inicio Pero es un jugador Con mucho potencial ¿No? Cámara Lo tenemos aquí Voy a buscarlo Además es un jugador Que acaba con trato En un año Pero ya vimos Que eso de que Los jugadores Que Los jugadores Que acaban con trato En un año Solo afecta A jugadores mayores De 23 años Al resto parece Que es que Pasa completamente El juego De eso Vamos a meterlo En el centro de traspasos De momento no vamos a negociar Ni nada Vamos a esperar Haber sido de Bustinza Se acaba cerrando ¿O no? Y vamos a seguir Con los entrenamientos Venga Tenemos a Alain Con doble entrenamiento Tenemos a Palencia Tenemos a otro por ahí Podríamos entregar A Rillón de Villa Me dijisteis que entrenas A Rillón de Villa Podríamos entrenarlo Cucurela También podría entrenarlo Venga Vamos a entrenar a Cucurela Vale Porque al final es más importante El Rillón de Villa Ahora mismo es Es el cuarto delantero Tenemos a Dani Williams como primero Tenemos a Nesiri Que es el delantero suplente Tenemos a Alain Que es el delantero joven Y después tenemos a Villa Que tiene casi 10 puntos Menos que Alain ¿Sabes? De momento El Rillón de Villa Está ahí Pero no No va a tener demasiada importancia Vale Vamos a ver Oferta por Mendoza Luis Mendoza Pues otro jugador que Si la oferta No es mala No es mala No voy a pedir más Porque es un jugador Bastante flojo Es un jugador sacado del filial Este Luis Mendoza Pero tiene un potencial malo Vale Por eso está transferible Y por eso lo vamos a vender Es bueno esto del filial también Porque al final este jugador Nos ha costado ¿Cuánto? 25.000 Creo que te cuesta traerlo Y ahora con esto Pues Lo sacamos por Por 100.000 Son 4 veces menos 4 veces más Quiero decir De hecho No, no son 100.000 Son 550.000 550.000 Por un jugador Que nos cuesta 25.000 Ficharlo para el filial Estamos hablando De que le estamos sacando Mucho profit Vale Aunque no os lo parezca El filial Da mucho profit Siempre Y por este jugador Por Mejías Llegamos a un acuerdo Por 2 millones Vale Estamos recaudando dinero Parece que no Pero estamos recaudando Bastante dinero Con este dinero Vamos a ir a por Camara Camara Que no sé cuánto nos va a costar Ya hicimos una primera oferta Por él Y nos la rechazó Completamente el Marsella ¿Vale? Porque yo ofrecí Poco Ofrecí poco Teniendo en cuenta Que este jugador Cababa contrato Tiene 11 millones de valor Vale Tiene 11 millones de valor Yo creo que ofrecí 4 Porque este jugador En la primera temporada Tiene 6 millones de valor Claro Es que el jugador Casi ha duplicado su valor Ahora veremos Ahora veremos Cuánto ofrecemos por él A ver si tenemos alguna novedad Y tenemos partido Contra el Warriors ¿Qué competición es? No sé ¿Qué competición es? La Carabao Cup Vale La Carabao Cup Y como ya sabéis La Copa es de los suplentes A ver Si la Copa fuese en fin de semana Como ocurre con la FA Cup Pues pondría dos titulares Pero no es entre semana Es entre semana No es en fin de semana Coma Es entre semana ¿Vale? Harnik Falla un penalti Para Werder Bremen Werder Bremen Que está en nuestra división Si no me equivoco Está en nuestra liga Y Marke Kainz Marke Kainz Bueno A ver La Carabao Cup Es una competición Que vamos a disputar Todas las temporadas Así que Bueno Si caemos ahora En primera ronda Pues Una menos Rasika marca el segundo Nos elimina Werder Bremen Y vamos con suplentes Nos ha tocado fuera de casa No hay mucho más que decir No hay que preocuparse Por esta derrota realmente Hay que preocuparse Por el empate Antes de Benteke Por eso sí Oferta por Serantes A ver Serantes Otro jugador que realmente Puede salir ¿No? Pero Hay que buscar un recambio De hecho ahora mismo No tenemos ni siquiera Tercer portero Así que Si vendemos a Serantes Tiene que ser Una buena oferta Una buena oferta Nos estamos yendo Mínimo a los 7 millones Mínimo a los 7 millones Por Serantes Vale Vamos a seguir Vamos a ver Si vendemos a Bustinza Si vamos a por Camara Vamos a ver Que pasa Porque Hay muchas cosas aquí Bustinza ha vendido 11 millones y medio nos dan Vale Y tenemos oferta por Biko Y oferta por Eraso Vale Biko Vamos a negociarte aquí un poco ¿No? Venga 4 millones Me parece Me parece bien No me parece excesivo Para nada Y vamos a pedir Venga 3.300 Tiene valor 3.800 Si estamos yendo mínimo 3.300 Que no es una exageración Y después aquí una oferta Por Eraso Eraso puede salir Vale Eraso es uno de los jugadores Que si tiene recambios De Valverde Que está cedido Si lo perderemos la próxima temporada Pero bueno Hasta que llegue la próxima temporada Esta temporada Podemos aprovechar a Valverde Y la próxima temporada Realmente va a dar igual Porque vamos a tener A jugadores gratis Así que Nos sirve perfectamente ¿No? Vamos a pedir 10 millones aquí Se les ha ido un poco Yo creo Vamos a pedir 7 y medio 7 y medio Yo creo que es No de hecho Vamos a pedir 8 Vamos a pedir 8 Vale Vamos a pedir 8 Y 7 400 de mínimo 7.400 Que creo que es Mira Es lo que estaba dispuesto A pagar el Frosinone Vale Pues estos dos jugadores Fuera Y ahora si Llega el momento De mirar a cámara Tenemos ya El informe Sobre este jugador Tenemos ya Su salario Y todo eso No lo tenemos Pero bueno Vamos a Vamos a negociar La compra 11 millones de valor Acaba contrato En un año Cosa que el juego No menciona Pero es una realidad Acaba contrato En un año Este jugador Quiere decir Que yo a este jugador A priori Lo debería de poder Sacar un poco más barato Estamos hablando De que tiene 11 millones De valor Si ofrezco 7 La oferta no es ridícula La oferta no es ridícula ¿Qué es lo que pasa? Que el juego este Al ser un jugador De 19 años No interpreta Que le queda un año De contrato Pero si Le queda un año De contrato Diga el juego Lo que diga A este jugador Le queda un año De contrato Es una realidad Eso es innegable Pero ya sabemos Cómo funciona este juego Bueno pues a ver Deberíamos buscar Un central Un central así Joven Que nos pueda Que nos pueda servir Ese central joven Pues sinceramente No sé quién puede ser Vamos a avanzar Camara Pues en invierno Si nos sobra presupuesto Después de fichar A los jugadores gratis Y tal Pues podría traerlo Podría traerlo Por menos De lo que vale Realmente Como hicimos con Alain Alain Si lo hubiese intentado Fichar al comienzo De la pasada temporada No nos habría dicho nada Porque está Bugueado Es que eso es un bug Eso es un error Eso está mal Pero Si yo a Alain Lo ficho En el mercado de invierno Como hice Ya visteis Que me salió más barato Si con Ahora Camara Hacemos lo mismo Pues seguramente Va a pasar eso Va a pasar que Lo vamos a poder sacar Mazarato Tenemos aquí A Rubén Pérez Rubén Pérez A ver Rubén Pérez Ya nos estamos metiéndolo En la zona peligrosa Yo Rubén Pérez No sé si lo puedo vender también De Rubén Pérez No hay recambio Vale Si yo vendo Rubén Pérez Yo tengo que buscar Un recambio a Rubén Pérez Vamos a negociar eso Vale Vamos a ver que Si se llega a un acuerdo O no Y a ver A ver A ver A ver Porque Nos estamos metiendo ya aquí En zonas bastante peligrosas Nos estamos metiendo ya aquí En zonas bastante peligrosas Vale Estoy poniendo aquí Unos criterios de búsqueda Vale Para encontrar Un central Un central Joven Con potencial Que pueda venir a este equipo Y ese central Puede ser Puede ser Ampadu Puede ser Ampadu Puede ser Foy Puede ser Koundé Puede ser Kocha Bastoni Hay bastantes Hay bastantes opciones Vale Voy a mirar algún jugador Que acabe contrato Mira Kocha Acaba contrato Kocha Acaba contrato Al igual que Que Camara Pero ya vais a ver Que hay un problema Con esto O lo vais a ver ahora Mendoza ha vendido Acuerdo para la venta De Fede Vico 4 millones Perfecto Porque este jugador Es reserva No me interesa Y por Eraso De 7 millones y medio Voy a aceptarlo No voy a pedir más No voy a pedir más Vale Pues Eraso y Vico En principio Van a ser el equipo Vale Y es más dinero Al final Estábamos con 10 millones Ya llevamos 25 Claro Hemos empezado con 10 millones Y ya llevamos 25 Al final con la tontería Vendiendo jugadores y tal Pues nos hemos Nos hemos hecho Con un dinero Interesante A ver Vamos a buscar a Kocha Seguramente haya jugadores Mejores que Kocha Pero Kocha acaba contrato No todos acaban contrato Este mismo año ¿Está en el board? No, Kocha no está en el board Kocha no acaba contrato Vale Pues si no acaba contrato Voy a mirar a otro Voy a mirar a otro Y con suerte Otro que acaba de contrato No, no parece que vaya a encontrar Otro que acaba de contrato Al margen de cámara Podríamos esperar por cámara ¿Vale? Vamos a esperar por cámara Vamos a esperar por cámara A ver por cuánto Lo podríamos traer Y si no Pues ya empezaremos A mirar a otros jugadores Vale, a ver ¿Se ha ido alguien de aquí? Sí Se ha ido Se ha ido Se ha ido El central Vamos a poner a Mejías De momento Muy de momento Muy de momento Porque Mejías está muy Está para salir Está para salir De hecho Habíamos llegado a un acuerdo Creo con un equipo Por él No lo sé Eintrans de Frankfurt Vuelve la liga Buena victoria contra River Mal empate contra Crystal Palace En el 90 Y mala eliminación Contra el guardia En Copa Pero bueno Al final la Copa Es poco importante ¿No? Pero sí que es una derrota Que bueno Duele un poco ¿No? Eintrans Con Lucas Torro por ahí Kostic Revich Como delantero Y Gacinovic Gacinovic Que no lo conocen Ni en su casa Brahim de penalti marca Y al mindu Gacinovic empata Estamos 1-1 Y estamos 1-1 Y estamos 1-1 No va a llegar el segundo No, no Nosotros en el 90 ¿Para qué verdad? Nosotros para qué Íbamos a marcar en el 90 ¿Verdad? ¿Para qué? Pues Mal Mal A ver Mal Es evidente que es mal ¿No? Preferiría haber ganado Pero bueno Se podría Podríamos haber tenido Un peor resultado Del que hemos tenido realmente Vale Cucuray la palencia Arradoya Y siguen entrenando un poco Y vamos a mirar Porque hay dos mensajes Mejías vendido Mejías vendido Es bueno esto Porque nos deja más dinero Después tenemos aquí A Virgilio Segura Que es el que acabamos De subir del filial ¿Veis? Este por ejemplo Bueno no lo sacamos tanto profit Si lo compro por 25 Lo vendo por 65 Hombre 40.000 de profit Teniendo en cuenta El porcentaje que te quita el juego No hay mucho profit Pero bueno Algo es algo Menos es nada Camara Camara ¿Puedo negociar contigo? ¿Cuándo he negociado contigo? Quiero volver a negociar contigo Bueno con el Marsella Todavía no he negociado con Camara Hablamos aquí de Camara Pero es que todavía no he conseguido negociar con él El Marsella está un poco pesado A ver Aquí no puedo mirarlo Aquí Día 15 Vale Hasta el día 22 No podemos volver a hablar con él Día 22 Venga Pues vamos a avanzar un poco Informe sobre Camara Vale Tenemos aquí ya el informe final De este jugador 74 de media 19 años 14.500 cobra 11.000 11.000 No 11 millones de valor tiene Y bueno Ahí está El problema de los Rigen También os digo El problema de los Rigen Es que no puedo No puedo ficharlos No puedo fichar a ningún Rigen Vale Solo hemos fichado al de BJ Porque estaba libre El resto de Rigen Están en un equipo Y al ser jugadores nuevos Te dice que son nuevos en el club Y que No los van a vender Y eso es un poco Problemático El Luggingham Tiene la cesión de Alain Vamos a aceptar ¿Por qué? Porque ese jugador ahora mismo Es el tercer delantero Es una realidad ¿Vale? Es un jugador con muchísimo futuro Muchísimo potencial y tal Pero Es que ahora mismo Ahora mismo está corto Vamos a hacer una cosa Y si intentó la cesión Y si intentó la cesión Del Rigen de Barzagli No sé Se me acabó de ocurrir Y ha colado Vale Gianni Greccio O sea Además lo pillamos dos años Sería la hostia Y Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Vamos a intentar Pillar a este jugador cedido Y si además son dos años Pues bien, tío A ver 25% Que no se enfade La Lazio 60-40 Vamos a seguir negociando Vamos a poner 35 Quizá debería haber puesto 30 40 45 Para que no se enfade Vale 50-50 Mira, lo vamos a aceptar Porque son 3.700 euros No es mucho Y parece Si este jugador acepta Que Gianni Greccio Bueno, Gianni Greccio Que es el Rigen de Barzagli Puede venir cedido al equipo Dos años además Bien Mola Y aquí tenemos a Benjamin Pelé Que es el Rigen de Mathieu El problema de coger a estos jugadores cedidos Es que Me sirven para lo que me sirven Me sirven, por ejemplo Este jugador para dos años Dentro de dos años Yo seguramente no voy a comprar a ese jugador O sí Depende Vamos a intentar también por Benjamin Pelé ¿Por qué no? Pues Benjamin Pelé también Este jugador va a ser peor Evidentemente Es el Rigen de Mathieu Que al final Mathieu Pues tiene 81 de media Creo que por ahí Podemos coger a este jugador Un año cedido Vale No nos viene mal No nos viene mal Tener cedidos Y ya veis que tampoco Es que no nos cuesta Casi nada Traer y pagar El sueldo de estos jugadores Vamos a poner 35 ¿Me lo vas a dejar en unos 60-40? Venga Claro que sí 1840 euros es lo que nos cuesta tener A Benjamin Pelé cedido un año Es una miseria ¿Vale? Es una miseria Y estos dos jugadores Van a venir cedidos al equipo Si aceptan Claro Eso es otra cosa Si aceptan Los dos vendrán cedidos al equipo Y tendremos ahí Los centrales Con mucho potencial Sí que es verdad Que no los tendremos No serán nuestros Por así decirlo Pero bueno Estarán ahí Vale pues Llevamos 25 minutos Sé que llevamos 25 minutos Hoy evidentemente No va a haber partido Por razones obvias Y quiero avanzar hasta el día 22 Para ver si podemos hacer algo Crescho ha rechazado la cesión En serio tío Vico vendido Y hay un acuerdo Para la venta de Serantes A ver Si vendemos a Serante Podemos traer un portero Bueno Debemos traer un portero Es que la oferta es buena Tiene 29 años Y están ofreciendo Casi 8 millones por él Hay que vender a este jugador ¿Vale? Vamos a vender a Serantes Vamos a vender Posiblemente a Rubén Pérez Vamos a vender A ver Vamos a verlo todo un poco ¿Vale? Para que me digáis Que jugadores queréis ver en el equipo Que jugadores queréis que intente fichar Para el siguiente episodio ¿Vale? Por un lado Alán se va cedido Esto no hay que mirar nada Es reserva Lo mismo Tenemos a Serantes Que se va Nos hace falta Un portero ¿Vale? Un portero Poder ser joven Hablamos de quizá Un Lafond Un Dragoduski Un portero así ¿No? Un portero así joven Que tenga potencial y tal Y que pueda ser titular en un futuro Hablamos de que va a salir Eraso El sustituto es Fede Valverde No hay que hacer nada con esto Y por último Puede que salga Rubén Pérez Para lo que habría que mirar Un medio centro de ofensivo O medio centro ¿Vale? Que fuese joven también ¿No? Un Camara Un Camara Además de esto Hay que mirar un central Que en principio Vamos a intentar Fichar a Camara Y sin más Yo creo que con eso Daríamos por terminado El episodio de hoy ¿No? Es que quiero avanzar Y negociar con Camara Si no me para Negocio con Camara Vale No me he emparado Vale No me he emparado No me he emparado Me gusta Cesión de pelea Vale Pelea acepta la cesión Tenemos a Segura Que se va Bueno este me da igual Tenemos a Eraso Que se va Este sí es importante Tenemos aquí informes De muchísimos jugadores ahora No me interesa esto Demasiado En este momento Tenemos una oferta Por Szymanowski Oferta por Szymanowski Es que Madre mía Es que qué episodio El de hoy Qué episodio el de hoy Vamos a pedir Por Szymanowski 10 millones Bueno 12 millones 12 millones Y vamos a pedir 10 mínimo Estamos hablando Del Olympic de León Vale El Olympic de León maneja El Olympic de León Puede pagar 12 millones por Szymanowski Puede pagar 20 millones por Szymanowski Vale Hemos llegado al día 22 Vamos a negociar Por Camara Y ya sí que sí lo dejamos Porque al final El vídeo se nos va 30 minutos De hecho se nos ha ido Ya a 30 minutos A ver De portero Podríamos traer A Guidone Roberto Guidone Que sí que es verdad Que ahora mismo Va bastante flojo de media Pero tened en cuenta Quién puede venir gratis A la próxima temporada Que es este de aquí David Egea Además Alguno más Alguno más habrá por ahí Que pueda venir gratis Podríamos traer A Guidone cedido Ah pues no No les interesa ceder al jugador Vale Maravilloso Vale Pues hemos conseguido La cesión de A ver Vamos a mirar Que media tiene El Rigen este De Mati Porque igual Con este Hacemos el apaño Para esta temporada Y la próxima temporada Van a llegar centrales Es una evidencia Así que tampoco Nos haría falta Traer a uno 66 Va corto Vale Va corto Con 66 Es evidente Habría que traer un central Hay que traer un central joven Vale Un cámara De esto vamos a negociar con cámara A ver por cuánto nos podría salir Y hay que traer Un centrocampista joven Si puede ser Y un portero joven Si puede ser también Pues sin más Tenéis en los comentarios abajo Vale Para dejarme vuestra opinión Que jugadores queréis ver en el equipo Y ahora lo que voy a hacer Es negociar por cámara Cámara Que tiene que estar aquí El último otra vez Vamos a quitar el crecho No voy a quitarlo Porque Bueno es importante tener Para tenerlo por aquí Por el centro de traspaso Vale Por si en algún momento Queremos ficharlo Y vamos a negociar Con el Olympique de Marsella La cesión La cesión no cuela Pues hay que pagar Hay que pagar Y vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vale Iniciar la oferta Vamos a iniciar la oferta En 10 millones Es un jugador Que acaba contrato Recordad que es un jugador Que acaba contrato Y que no pase de 3 millones más De su valor Vale Su valor es 11 Que no pase de 14 millones El fichaje de cámara Con esto Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado En este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!